Nosotros hemos mantenido dos reuniones previas con la comisión de la unidad básica Eva Perón. Para el día viernes, en el centro de jubilados, convocamos a una asamblea que va a ser abierta para los afiliados y para los simpatizantes. Y como vos estabas diciendo, sí, estamos bastante ajustados con los tiempos. La presentación de listas tenemos fecha hasta el día 22. También con la presentación de los avales, hay que avalar la lista o las listas que se presenten. Así que, bueno, la convocatoria es para todos aquellos interesados y sobre todo para los afiliados. Bueno, se va a repasar no solamente los aspectos instrumentales del proceso electoral, sino fundamentalmente cómo se da este armado a partir de, bueno, lo que ha sido, ni más ni menos que el eje vertebrador, que es el de la unidad. Nosotros siempre bregamos por la unidad y como reciente decía, no tenemos mucho tiempo. Así que el viernes estaremos sabiendo si hay postulaciones y armando ya un frente para lo que viene en el 2023. Bueno, como han sido hasta aquí las reuniones, digo, entendiendo que, bueno, hay clima de liberación. La gente, más allá, digo, de ser afiliado, simpatizante o vecino, tiene muchas cosas por expresar. Digo, ¿se siente ese clima? Sí, y bueno, por eso también es la reunión, ¿no? Porque queremos escuchar, más allá de nosotros que estamos de alguna manera también trabajando dentro de la gestión o fuera de la gestión algunos, también es interesante y es necesario escuchar a los vecinos. Bueno, ¿cómo está dado, digo, porque había una duda respecto al tema de la paridad de cupo? Digo, ¿hay un limitante para hombres y mujeres? ¿Es al 50%? Es al 50%. O sea, ahora ya está la ley. Y nosotros tenemos que cumplir con esa paridad. Es decir que vamos a tener el cargo de intendente o intendenta, el viceintendente o viceintendente y después el ordenamiento. Claro, tal cual, juez o jueza. Nosotros tenemos que, tenemos intendente o intendenta, cinco concejales o concejalas, tres suplentes, juez o jueza titular y dos suplentes. Bien. Bueno, hay muchas especulaciones al respecto a los nombres, pero contar que efectivamente también el mismo proceso se lleva en escala provincial, con lo cual también por allí el lunes vamos a saber efectivamente si hay posibilidad de acceder a cargos legislativos, algún vecino o vecina de la DEILA, si esto va a acompañar también la decisión del intendente de Barrio Nuevo. Mira, por parte de nuestro intendente todavía no nos ha participado de cuál es la intención que tiene, si de seguir un mandato más o no. Y en cuanto a lo provincial, todo es muy mediático, todavía tampoco hay, digamos, una certeza, ni siquiera de que nuestro gobernador, si bien se está hablando que va a repetir mandato, todavía, o sea, confirmaciones no tenemos. Bueno, esto seguramente será clave, más allá de la reunión del viernes, el fin de semana. Y yo creo que, bueno, estamos hablando de que los tiempos están súper ajustados, así que seguramente en el transcurso de estos días ya estamos con las definiciones.